Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge Yo soy Mick y espero que se encuentren excelente Y pues el día de hoy estamos aquí para probar unos nuevos carros Que salieron gratuitos Voy a darle yo creo que Carrera rápida Realmente Pues No sé No sé esta Y Como ven tengo carros ahí nuevos Pero bueno Son los últimos básicamente Y todos estos no sé si los probamos Esos creo que sí, pero este por ejemplo no lo recuerdo La verdad Pero bueno, este también Ha salido algún paquete, de hecho ahí creo que dice Bueno como decía hay unos paquetes Que han salido gratuitos como estos últimos Que es el Megabytes Free Pack Y este de Accelerazers Free Pack 1 Y también estos De Highway 35 Free Pack Me da cosa porque este no dice Free Pack 1 Entonces mejor no sacan más gratuitos Pero bueno Hoy vamos a probar estos dos El Muscle Tone y el Ballistic Carrazo En la peli sobre todo Y pues bueno Quería aprovechar este video para preguntarles Este, si quieren ver más de este juego en el canal Digo, lo que más importa son vistas y likes Ahí sabré si les interesa Pero aunque tenga pocas vistas Si tiene muchos likes o muchos comentarios De que quieren verlo Pues igual Me lo plantearé Si quieren que pruebe los otros carros gratuitos Tengo pensado comprarme el Accelerazers Pack Que es de pago Entonces a lo mejor Pues también lo podría traer Si quieren ver la campaña completa De la expansión que compré de Accelerazers No sé, pues ahí comentenme Qué les interesaría ver de este juego O qué más quieren ver en general en el canal Si no, vamos a probar entonces El Muscle Tone Es derrapador A ver qué tal está A ver qué tal se siente Y pues dos carreritas hoy, ¿no? Una con cada carro Mejor no queda un video tan largo Pero igual pues quería hacerlo De hecho este carro realmente O sea, me suena un poco Era en el 2-back cuando tenía que darle Pero ya ni me acuerdo Pero no me suena tanto O sea, la verdad Sinceramente no me acuerdo Si ven que manqueó más y todo Pues que aparte Les digo que no he jugado nada O sea, dejé el juego instalado Para jugarlo fuera de cámara Ya por mi cuenta Pero maravilloso Este, no he tenido tiempo Eh, ¿cómo se salta? Se saltaba, sí Y con cuál se reinicia Genial Bueno, horrendo Pero bueno Es lo malo de no jugar en Meses, quizás Sí, no No me acuerdo Pero bueno Entonces El carro gira bien Gira más De lo que creo O sea Derrapo para dar bien la curva Y me pego con la pared Interior No tenía que acostumbrar Al manejo Pero realmente O sea Se ve que es un buen carro Digo, el diseño me gusta Pero no me acuerdo mucho De la peli La verdad Tengo que volver a verla Uff De hecho Como eso es que hacen Luego directo Está viendo pelis Todavía me gustaría Estar una vez Viendo la de Hot Wheels Perechido Pero bueno Quien quita ya algún día No Por ahora vamos a ver el carro Comenten si ustedes Han estado jugando Y probaron estos carros Y demás Si no sabían que estaban gratis Estos paquetes Los invito a que sigan A Hot Wheels En sus redes sociales Porque pues luego Ahí van compartiendo O que lo chequen en la tienda Y les aparecen los gratuitos O también yo en Instagram Si sale un paquete Dejo que te dejes O algo así Luego lo comparto Entonces para que se enteren ¿No? Recuerden que tienen eso O sea Mi Instagram En mi link Que yo tengo varios Instagram Ya Y por si les interesa Ahí los tienen Le puse de que es cada uno El normal Que es donde daré avisos De los canales Donde Les pregunto Que quieren ver Y demás Comparto A lo mejor alguna De Elfi O hago algún vídeo Hablándoles de lo que se viene Etcétera Uno que es de Clips Que va a ser como Mi canal de Shorts Pero pues en Instagram Ahí por si les interesa Y también tengo otro Que se llama Personaje de Rock Band FCs Que es básicamente Donde subiré capturas De las canciones Que he sacado al 100% En juegos como Guitar Hero Rock Band Etcétera Pornet Festival Y demás Y es una cuenta Donde te subiré fotos Pero en vez de mías Como si fuera una Una cuenta Hecha por mi personaje De Rock Band ¿Vale? Entonces ahí por si les interesa Ahí la tiene Aún no la activo Pero os espero De ir subiendo fotos Poco a poco Igual cualquier cosa Que quieren que se vaya Pueden checarlo Debo tener todo en mi link Y también todos mis canales Para que chequen otro contenido Igual en la descripción Dejo Este también Listas de recoposición Que les pueden gustar Esta es la de Hot Wheels Este fue para que le vean Completita la campaña Dejo la de Tooneos Dejo alguna otra cosita random Algunas de mis otros canales Para que chequen otro contenido Que hago Y a ver si les interesa Ahorita veo Ahorita iluminadito Para hacer la miniatura Que será Dos miniaturas Digamos dos capturas Una con cada carro ¿No? Obvio Vamos a ver que tal Quiero una zona De la pista Que esté limpia Y que haya luz Para poder ver los chivos Por ejemplo aquí Puede ser Pero igual cualquier cosita Pues ahí comentenme Lo que quieren ver Y pues ahí Yo encantado De traerlo al canal ¿Vale? Es de los Scorchers Pero pues no sé cuál Les digo No me acuerdo Tengo que ver la peli Porque no tengo ni idea Yo creo que por ahí así Y a ver cómo la recorto ¿No? Que se van los dos carros En la miniatura Espero que se pueda Salimos Genial Me acordaba que había curva Pero no me acordaba Que tan cerca Pero pues sí Les digo O sea Esta serie realmente No apoyaban tan bien Como la serie anterior La del Challenge De It Pero este Pues apoyaban más Que los videos random Que estoy subiendo Aquí ya se sabe Que el contenido random No les No les gusta mucho O no les gusta la idea De no saber Que se va a subir Entonces por eso También estoy viendo O sea subí un video De Vanishing Point Del juegazo de Play 1 Que ya había subido Uno hace años Pero lo subí Como si fuera la parte 2 Digamos Como si fuera una serie Y también entonces Vienen algunos así Randoms de Need for Speed Undercover El que apoyen Será la nueva serie Y luego ya iré viendo Si subo A mí me gusta la variedad Pero sí Si no apoyan Mejor subo Miercoles y viernes Serie Y domingo Tuneos O solo los viernes Y los demás random No sé Saben que siempre estoy Indeciso con esto Solo quiero que vean Los videos Entonces ya iré viendo Busqué lo que ven más Si apoyan esos videos Algunas de estas dos series O mejor las subo Y si apoyan mucho Pues ya se queda Solo pura serie Los tres días que toca video No lo sé Cualquier sugerencia En comentarios Y les digo No sé si ya estén activadas Las membresías Y los supergresos Ya estaban Pero Espero haber hecho Ya un video Hablando de eso Para que les interese Y demás Para que vean Las ventajas Y todo Pero bueno Y que cualquier sugerencia Como digo Lo aprecio Bueno Acabamos la carrera No está mal Les digo El carro Se maneja chido Pero Eso sí Este Se gira Más de lo que crees O por lo menos De lo que creía yo Por eso en las primeras curvas Se me cerraba un buen el carro Eh Aquí no era La belleza del pueblo italiano Pero eso es también El comprarlo Salimos Vamos a modo rápido Otra vez Otra carrerita Yo creo O sea Mejor probamos otra Así distinta Esta A ver Y probamos Al Ballistic Que este carro En la peli Me encanta Y según yo En la peli Tenía algún Algún detalle Moradito ¿No? ¿O no? Como suena Que algún detalle Morado tenía Pero bueno Mejor me lo estoy inventando Ahí comentenme Pero bueno Vamos a ver Qué tal Este carro Está bien chido Vamos a ver Si se maneja Cómo se ve Y el logo Ahí de la Highway 35 Ok Este que es Para mirar ahorita Y también tiene Turbos Este así Por usos Aunque eso No me encanta Pero bueno Este ya se abre Se abre más Al derrapar O sea No se cierra tanto Para que me van Empujando todos Tengo miedo De que me tiren Este no vi Qué categoría Era El otro Era derrapador Se cerraba mucho Pero era derrapador Este no vi Porque es así Como que le cuesta Un poco las curvas Le cuesta Un poquito De las curvas Y como que Este gira Menos de lo que esperas Pero bueno Y así Estás jugando La campaña Y por eso Hay que hacer un video Más cortito Pero bueno Espero que les interese Que quieran ver Más de este juegazo Les digo Más carros La campaña De las Teleracers Y va a salir Un pack de expansión También de Fast and Furious No me acuerdo Si ya se anunciaron Los carros Y demás Pero digo Si fueran los carros De la primer peli Todo mejor Ya me la compro Y quieren que la suba Pues comentenme Y si no Pues la juego Yo por mi cuenta Y ya Vale A lo mejor Si hago un videito Mínimo Haciendo como review Viendo el mapa Los carros Que trae Y demás Pero verlo completo Pues tenés que comentármelo ¿No? Ya veremos Este carro me gusta Pero así Hasta gira menos Al derrapar O sea Quieres que De la curva Y como que le cuesta Tienes que frenar más Le das un toque Y como que no Y tienes que darle Otro toque al freno Para Para que se perfile Chido para la curva Aunque esa la de Perfecto Como que Si no Me estoy adaptando Más a esto O sea Siento que gira poco Pero me adapto Más que al otro Que el otro Me estampaba Con la pared En cara curva Con cada pared interna Y este no Mira Por más que giro Y todo Casi no me estampo No está mal Iba a hacer la miniatura Aquí Por eso me callé Pero Pasamos junto a la camioneta Y oscureció Todo Entonces no Pero igual La pista naranja Así vacía Bueno Limpia Digamos Aparte de recortar Las dos Y que se vea Chido No 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 me gusta Aquí quiero Ir por el carril Izquierdo Para hacerlo Viendo al otro lado Y poder apuntarlos Más fácilmente Por aquí Así Voy a hacerla Y ahorita Vuelvo Bueno pues ahí está Ya la hice A ver como la Tratar de combinarla Las dos imágenes Para que se vean los dos casos En la miniatura Y demás Genial Toque Vamos a tocar el juego Pensé que no lo tocaba Y salté mucho antes Este juego si me gustó Ya lo saben Ahí lo jugamos Tenemos completo en el canal También tenemos el 1 Por si no lo vieron Pueden ir a verlo También tiene su lista de reproducción Y si algún día Hay un juego Pues también estará Aunque no apoyaron mucho El 2 Como digo Pero bueno Quien que tipa A ver se apoya No lo sé Vamos a ver Igual me han dado Muchas ganas De jugar juegos de play No puedo subir Vanishing point Que de hecho Me divertí mucho Jugándolo O sea Tenía ganas de jugarlo Y me divertí mucho Y me dieron ganas De jugarlo más Más y más Por eso me encantaría Que apoyen mucho Para subirlo como serie Estaría bien chido Y ya les digo Cualquier juego Que pruebe Que ahorita no apoyen No se preocupen Porque en un futuro Si seguimos creciendo Haciendo videos Pues puedo volver A intentar Probar a subir Sus juegos Y si ya después Los apoyan Pues ya los subimos Completos sin problemas Ya veremos A ver que opinan Sin más Yo me voy por aquí ¿Cuál carro prefiero? Los dos me gustaron Pero siento Que aunque Sentí como que me costaba Más en las curvas Maldita Se me olvidé Equivocar de opción Este me gustó Más el Ballistic O sea siento Que gira menos Este mira Este es derrapador Y este es ligero Menos manejabilidad Pero Este a pesar de eso No me chocaba O sea sentía Que giraba poco Pero realmente Me adaptaba mucho A las curvas Con este carro Entonces yo creo Que preferiría Esta parte del diseño Me gusta más De lo que Ni me acuerdo cuál es No me acuerdo De la peli Pero bueno Este sí Carrazo Y pues bueno Espero que les haya gustado El video Que quieran seguir viendo Más juegos de coches Aquí en mi canal Espero que regresen Aquí nos veremos Otros días Con otros videitos Random Y si apoyan mucho Pues alguna serie Ya veremos Espero que les haya gustado Que apoyen Que me comenten Qué más quieren ver Y nos vemos en otros videos Gente Gracias por verme Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!